Bueno, ya estamos en la hora estimados colegas muchas gracias por su interés y por su asistencia a este webinar les voy a presentar entonces Biosur CDU, que es un equipo que hace agua ozonizada instantánea y de manera ilimitada y que hoy día en realidad se está volviendo tal vez una necesidad de este tipo de tecnologías para que nosotros podamos atender a nuestros pacientes más tranquilos tanto para nosotros como para ellos entonces les quiero presentar yo les puse este título, en realidad convierte los groseres dentales en un poderoso desinfectante tal vez como una forma de atraer hacia este producto, pero la capacidad que tiene es mucho mayor que eso, no es solamente el de convertir el spray de la turbina o del escáler o la jeringa triple en un desinfectante muy poderoso sino que tiene muchas más aplicaciones en la odontología y eso es lo que yo a ustedes les quiero contar quiero mostrarles cómo funciona el equipo y la verdad qué base tiene todo esto ¿Ok? Bueno entonces comenzamos Ahí sí Bueno, comencemos con ¿Qué es el ozono? El ozono es una molécula triatómica de oxígeno nosotros el oxígeno que respiramos que más bien lo que respiramos nosotros tiene poco oxígeno tiene más nitrógeno que oxígeno pero el oxígeno en sí es una molécula diatómica de oxígeno entonces el ozono es en el fondo una molécula de oxígeno que se le agrega además otro átomo más de oxígeno y esto hace que sea un potente radical es un radical libre y esto también le da esa propiedad de reactividad que tiene el ozono frente a otras sustancias el ozono nosotros lo podemos encontrar en la naturaleza y principalmente lo podemos encontrar en la capa de ozono que todos conocen que está en la estratosfera y es la capa que nos protege de la radiación UV pero también esta capa que nos protege de la misma radiación UV se forma gracias a la radiación UV es decir los rayos ultravioleta del sol impactan a las moléculas de oxígeno que se encuentran ahí las rompen y esto hace que a las moléculas de oxígeno se le una este átomo adicional y forme el ozono entonces se puede decir que el ozono es una sustancia natural no es una sustancia inventada por el hombre no es un desinfectante químico en el fondo ok ¿qué beneficios sistémicos tiene el ozono en la salud? el ozono y la ozonoterapia más bien se viene utilizando ya hace varios años en medicina y tiene propiedades muy interesantes porque prácticamente no hay ninguna enfermedad crónica e incluso viral o bacteriana que no pueda ayudar para empezar tiene una muy buena acción antioxidante mejora la circulación sanguínea puede aliviar los dolores tiene un efecto analgésico antiinflamatorio oxigena los tejidos nuestros tejidos se benefician mucho al oxigenarse pueden funcionar mucho mejor es un modulador de sistema inmunológico y aquí lo más importante que es en el caso de la generación del agua ozonizada es la acción germicida que tiene muy poderosa bueno vamos acá a las características del ozono aquí pasamos a la diapositiva siguiente como les he explicado es un poderoso antimicrobiano no hay resistencia bacteriana viral ni micótica pero todo aquí depende de la concentración y del tiempo al que nosotros utilicemos el ozono eso es todo hay muchos estudios que demuestran que algunas cosas inservibles claro pero lo utilizan a una concentración extremadamente baja o también lo utilizan por muy poco tiempo sin embargo si nosotros aumentamos los tiempos y concentración esto va mejorando y lo que ha pasado en el tiempo es que la generación de ozono en alta concentración ha sido muy difícil de agua ozonizada en particular del ozono en gas no pero traspasar el ozono en gas en una buena concentración al agua para generar agua ozonizada de buena calidad eso ha sido difícil y por lo tanto estudios muy antiguos muestran que hay un bajo efecto bactericida de la agua ozonizada por esta razón pero ya tenemos estudios más actuales entonces el ozono es un poderoso oxidante oxida fácilmente desperdicio orgánico ácido lipopolisacario funciona como antiinflamatorio en la parte de ozonoterapia inhibiendo estimulando algunos transmisores oxígeno a los tejidos favorece esto la curación y la regeneración que esto es muy importante estimula también los antioxidantes endógenos la superóxido de inmutasa la catalasa el glutatión etcétera todo esto se ven aumentados cuando nosotros hacemos aplicación de ozono y esto está bastante estudiado sobre todo por el doctor Bocci tiene muchos estudios al respecto activa la liberación de factores de crecimiento por lo tanto el plasma rico en plaquetas por ejemplo se puede activar con ozono en lugar de hacerlo con cloruro de calcio no hay citotoxicidad a las dosis que se usan convencionalmente el ozono puede ser tóxico como cualquier otra sustancia de la tierra pero esto ocurre cuando utilizamos dosis extremadamente altas pero en la aplicación de medicina y odontología estas dosis son muy reguladas tiene aplicación tópica sistémica y también puede ser inyectado se puede usar en todos los campos de la odontología no hay ninguna especialidad que no necesite usar ozono o que pueda dejarlo de lado en realidad siempre hay algo para que utilizarlo se puede purificar el aire con ozono el agua la limpieza de materiales superficies y un montón de cosas más ahí está bueno y estas son las aplicaciones comunes en realidad de la ozonoterapia como se puede utilizar en automoterapia mayor en suero salino ozonizado insuflaciones rectales automoterapia menor insuflaciones ópticas infiltraciones directas con gas ozono en el cuerpo esto se usa bastante en odontología y la aplicación tópica que es la más importante en odontología tanto en gas como en agua y también los aceites ozonizados por supuesto pero esto en el fondo es para hacerle entender un poco que hay otras muchas aplicaciones en el área médica donde para que puedan ver la inocuidad en el fondo del ozono que esto se puede mezclar con sangre se sacan 150 ml de sangre se mezclan con ozono y se vuelve a inyectar al organismo y eso provoca una estimulación tremenda del sistema inmunológico da una respuesta muy favorable al sistema inmune de hecho en los mismos casos de la pandemia se está utilizando en algunos países la ozonoterapia el suero salino sobre todo ha dado muy buenos resultados y la automoterapia mayor básicamente ahora el ozono en gas para desinfección es excelente tiene una muy alta eficacia pero el problema es que es tóxico para las vías respiratorias y por esto nosotros no podemos utilizar el gas ozono cuando estamos con pacientes dentro del box si lo hacemos sin ningún método hermético o con algún sistema de succión que es como se usa en odontología pero por ejemplo si queremos limpiar todo el aire y superficie de un viaje en la consulta dental y lo hacemos con ozono en gas tenemos que estar fuera de ahí el paciente también y hay que esperar un rato que se descomponga el ozono en oxígeno para poder volver a entrar y esto requiere una hora más o menos esto también es dependiente de la humedad relativa en el ambiente y como les digo no deben haber personas en el interior ahora ¿cómo se genera el ozono de la forma más tradicional con los generadores de ozono en gas que existen en todo el mundo que hay industriales hay médicos que hay algunas características menores pero es básicamente esto lo que aparece en el dibujo es un tubo largo y en este tubo le entra oxígeno o le entra aire y dentro de este tubo hay un ánodo y un cátodo que genera corrientes eléctricas de alto voltaje y esta corriente eléctrica va rompiendo la molécula de oxígeno el o2 lo rompe y después estos átomos de oxígeno que quedan libres se van uniendo a otras moléculas de oxígeno que van dentro del tubo y de esta manera a este tubo le entra oxígeno pero le sale ozono ahora la eficiencia no es muy alta en este tipo de generadores que el de descarga de corona pero el más utilizado y en general para usar gas sirve pero es alrededor de un 6% o sea si yo tengo 100% un 6% de ese de ese porcentaje es ozono y el resto es oxígeno y esto con oxígeno medicinal por supuesto si yo lo hago con aire me sale mucho bien y me salen algunos compuestos tóxicos y este es un dibujo un poco más de cerca de lo anterior del tubo donde pasa el oxígeno parte aquí al comienzo de la diapositiva luego se somete esto a corrientes eléctricas se rompe la molécula de oxígeno en átomos y estos átomos después se unen a las otras moléculas y sale una mezcla de oxígeno ozono eso es la descarga de corona tradicional que se utiliza en ozonoterapia ahora en cuanto al agua ozonizada les puedo decir lo siguiente es altamente efectiva y reactiva para desinfección depende de la concentración y del tiempo la diferencia que tiene con el gas ozono en reacción es que esto es mucho más rápido el agua ozonizada siempre el agua ozonizada va a ser más rápido el ozono en gas es más lento porque depende bastante de la humedad relativa que haya si no hay humedad la reacción no es muy buena el ozono en gas es muy seco y esa sequedad impide que penetre muy bien que es lo mismo que pasa con el horno en pupinel o con un autoclave es exactamente lo mismo entonces con el agua ozonizada nosotros sumergimos todo en ozono es 100% biocompatible se puede beber incluso y esta es una tremenda ventaja y por eso lo podemos usar en la boca de los pacientes sin tener ningún cuidado en que el paciente trague de hecho personalmente yo tomo alrededor de 600 se sea buzonizada todos los días porque sé que es muy bueno para el sistema inmune oxigena mucho los tejidos y además algunos componentes radicales que se forman en las membranas mucosas y que ingresan al organismo circulan por la sangre eso también de un efecto positivo en la salud y esto se descompone simplemente en oxígeno después de interactuar y es por eso que es tan inocuo al final aquí como pueden ver en este dibujo tienen acá la molécula de oxígeno acá tenemos el átomo que se desprendió reacción aquí con bacterias virus lo que sea lo destruyen y después esto vuelve a reducirse a oxígeno y es importante destacar que es 3000 veces más rápido que el cloro en su desinfección su potencial reox es 2070 milivolts es la segunda sustancia más oxidante que hay sobre la faz de la tierra el flúor tiene un potencial reox mayor al ozono sin embargo si nosotros utilizáramos flúor para poder irrigar en las concentraciones que necesitamos en desinfección moriríamos sería imposible porque es extremadamente tóxico por eso la dosis es la que hace el veneno pero en el agua zonizada como bien les explico no hay toxicidad ahora de acuerdo a la FDA es gras el agua zonizada esto significa generalmente reconocido como seguro o sea no hay impedimento en utilizarlo y no se considera como un agente químico tampoco ahora el problema mayor con la tecnología clásica que hay la descarga corona que es la que les expliqué anteriormente es que es bastante aparatoso es limitada la cantidad de agua que podemos hacer baja la eficiencia para generar el agua zonizada a una buena concentración y por qué el agua zonizada es tan efectiva contra microorganismos y es inocuo para el ser humano ya les he explicado un poco implícitamente por qué pero básicamente porque los organismos pluricelulares tenemos capacidad de generar antioxidantes endógenos podemos generar catalasa superoxidil mutasa podemos generar glutatión etcétera entonces ¿qué pasa? cuando nuestro organismo se encuentra frente al ozono en nuestros tejidos nuestras células se alertan y a través de ciertos mensajes químicos empiezan a generar cantidades grandes de antioxidantes para poder contrarrestar el efecto oxidativo del ozono en las dosis establecidas que se utilizan en odontología en medicina o en el agua zonizada son absolutamente tolerables para el ser humano y no hay ningún impedimento en que el organismo pueda contener esto reaccionar y tener una acción positiva es bastante paradójico en realidad los virus los zongos unicelulares y las bacterias no tienen defensas antioxidantes entonces al no tener estas defensas antioxidantes y se encuentran ante esta sustancia con este potencial reox tan alto se destruyen inmediatamente ahora también hay bacterias y bacterias y hay virus y virus pero en general por ejemplo los virus pongamos el ejemplo el mismo coronavirus que tienen una cubierta externa estos virus son mucho más lábiles al ozono que los que no la tienen y por qué porque en esta cubierta tienen algunos componentes con los que interacciona con nuestras células en el caso del COVID por ejemplo tiene cisteína en su superficie y tiene también tintofano y estos dos aminoácidos se oxidan sumamente rápido con el ozono si no hay una defensa antioxidante entonces uno sin siquiera destruir el virus sino que oxidando su envoltura ya el virus no puede interactuar queda totalmente inhabilitada como una persona que le cortan los brazos y las piernas y si uno esta oxidación la mantiene o más alta o con más tiempo ya se destruye completamente hasta la ARN del virus ahora aquí quiero hacer una les puse una tabla comparativa en realidad de distintos microorganismos con distintos agentes desinfectantes y esto en comparación de tiempo en las mismas concentraciones que tanto más rápido es el ozono que los otros y por ejemplo para Esterichia coli o el virus de la polio pueden ver que la cloramina necesita muchos más segundos que el ozono el ozono aquí es la sustancia que necesita menos incluso que el dióxido de cloro 0.02 segundos para poder destruir la Esterichia coli 0.1 para el virus de la polio 1 rotavirus miren los números hablan por sí solos incluso quistes de algunos parásitos como Yardia alambia Yardia y Cristoporium entonces pueden ver que la efectividad es bastante rápida no hay otra sustancia que sea más rápida si nosotros queremos usar algo para desinfectar y que sea muy rápido necesitamos el agua sonizada no vamos a encontrar algo que sea más rápido ahora como les explicaba cuando uno utiliza un equipo de descarga de corona para hacer agua sonizada les decía que es limitado y aparatoso ¿y por qué? aquí tengo un equipo como yo lo hacía hace 4 años atrás 4 o 5 años atrás como generaba el agua sonizada lo que está acá arriba es el equipo de ozono en gas y esto de acá abajo es todo el aparataje que necesito para poder hacer agua sonizada de alta concentración entonces necesito en primer lugar el generador de descarga de corona necesito un cilindro de oxígeno para que me salga ozono lo más puro posible necesito que sea un oxígeno de grado médico por supuesto un destructor de ozono para que el exceso de ozono que está dentro de ese tubo no me aumente la presión y no explote necesito sacarlo y que vaya un destructor porque si no se me llena el ambiente de valor ozono necesito una columna larga de vidrio lo más larga posible y esto fue lo más largo que me pudieron hacer acá en Chile una columna de vidrio que me da como para un litro 300 más o menos porque así el ozono va interactuando desde abajo hacia arriba en el agua y mientras más está en contacto más concentración de ozono voy a lograr dentro de esto necesito un tapón de silicona necesito que sea de una sustancia de un material que sea resistente al ozono como lo es la silicona o el teflón un tubo de entrada para el ozono un tubo de salida para destruir el ozono excedente un tubo para sacar el agua con jeringa porque de este aparato necesito ir sacando con una jeringa para poder hacer las aplicaciones clínicas y también un difusor de agua zonizada que sea resistente al ozono entonces todo esto es el aparataje que necesito para hacer agua zonizada de la forma tradicional y como pueden ver la cantidad es limitada porque tengo acá 1,5 litros se me acaba eso y bueno después que hago tengo que volver a llenar todo y tengo que esperar primero que se me vaya el gas que está dentro de este tubo porque al sacar ese tapón sale todo el gas que está ahí acumulado y que lleva el destructor de forma lenta después pongo el agua que tiene que ser bidestilada en este caso para lograr una muy buena concentración de ozono en el agua y bueno como les decía es bastante aparatoso ahora ¿qué diferencia tiene nuestra tecnología con la descarga de corona? primero que no necesitamos gas nosotros vamos a sacar el agua el ozono lo vamos a sacar directamente de la molécula de H2O como pueden ver aquí en el dibujito en el fondo es romper esta molécula en una molécula de hidrógeno dos átomos de hidrógeno y dejamos por el otro lado el átomo libre de oxígeno y a partir de esto nosotros vamos a generar el ozono es básicamente así como funciona nuestro equipo ustedes ven acá al centro que está la molécula de H2O la rompemos con electricidad y por un lado una membrana me va a llevar el oxígeno y el ozono hacia la izquierda y hacia la derecha me lleva las moléculas de hidrógeno y de esta forma es mucho más eficiente la generación de ozono y es extremadamente puro acá pueden ver también en este dibujo como va entrando la molécula de H2O que es lo que les explicaba recién hacia un lado se ve el oxígeno ozono y hacia el otro lado se ve el hidrógeno la eficiencia de esto es de alrededor de un 28% si nosotros hacemos con descarga de corona el agua zonizada tenemos como máximo un 6% y es por eso que estos equipos son sumamente eficientes en la generación de agua zonizada aquí vemos otras ventajas más agua zonizada tenemos instantánea y limitada no tenemos que rellenar nada porque el equipo va conectado directo a las líneas de agua del lavamanos no hay posibilidad de que se escape el ozono en gas en intoxicación por ejemplo o por mala manipulación que hay un escape de gas no cambia el pH del agua no necesitamos aire no necesitamos oxígeno tampoco ocupa muy bajo voltaje e independiente de la calidad del aire de la ciudad donde yo viva no interesa eso porque sacamos todo el agua la mantención es muy baja de hecho cada 3 años hay que cambiar solamente la celda de ozono el ozono es puro de alta concentración como les explicaba no hay fluctuaciones significativas siempre sale bastante pareja en realidad la concentración de agua zonizada y además la otra característica que tiene es que el agua zonizada en estos equipos va liberada con micro burbujas también de ozono y eso lo hace sumamente potente no hay liberación tampoco de óxido de nitrógeno ni ácido nitroso que esto es un tema bastante importante de hecho en Japón hace unos 10 años atrás que se utiliza bastante en los sistemas de agua zonizada prohibieron los equipos que liberaran óxidos de nitrógeno porque son bastante contaminantes son dañinos para la salud son dañinos para la misma capa de ozono y estos equipos están certificados que no liberan óxidos de nitrógeno y también este equipo como les decía tiene una muy buena transferencia de masa y eficiencia ahora ¿qué podemos hacer con nuestro equipo? este es el equipo el Bayo Sur CDU que es el de uso clínico y acá para que tengan una visión un poquito más más amplia en una clínica cómo se ve el equipo queda ahí sobre el mesón del lavamanos acá por ejemplo yo me puedo lavar las manos con agua zonizada con sensor de movimiento no tengo que tocar el equipo entonces no tengo contaminación cruzada entonces llevo el box me lavo las manos y después de 20 segundos con el sensor de movimiento se corta si yo dejo la mano sobre el sensor de movimiento por 2 segundos queda mantenida ahí el agua hasta que yo la corte de nuevo ahora ¿hay algo de evidencia en lavarse las manos con agua zonizada en vez de agua con jabón? ¿sí? si hay algunos estudios y demuestran que lavarse el agua perdón lavarse las manos con agua con jabón por 30 segundos y lavárselas con agua zonizada por 30 segundos a una concentración de 4 ppm 4 que es bastante bajo en realidad tiene exactamente el mismo resultado ahora este equipo el clínico genera se ha medido hasta 30 ppm de agua zonizada que es una cantidad muy muy alta pero se vende como que hace hasta 18 o 20 ppm ¿ya? ahora depende también de la temperatura en invierno por ejemplo la concentración del agua zonizada va a ser mayor que en verano mientras más baja sea la temperatura es más alta la concentración y hay otros factores también inherentes al agua acá por ejemplo que es lo que del título en realidad de este webinar estoy llenando la botella del sillón dental la lleno con agua zonizada y luego la inserto en el sillón y con esto ya tengo agua zonizada en las líneas de mi equipo y para esto tengo entonces agua zonizada en el escaler también tengo agua zonizada en la turbina y en la jeringa triple y acá les quiero mostrar una medición que hizo un colega en su clínica para ver qué tan efectivo era pasar el agua zonizada por las líneas e hizo la prueba con la ISO 6222 con un recuento heterotrófico en placas y algunas otras bacterias para ver qué tan limpia salía el agua cuando él sacó solamente el agua común de la llave el recuento heterotrófico en placas era de 30 después si esto lo pasaba a un tanque de osmosis inversa porque con la osmosis inversa disminuimos los sólidos totales disminuimos los metales pesados etcétera aumentaba esto a 3500 ¿y esto por qué? porque en los tanques decanta el agua y al decantar y quedar estancada las bacterias empiezan a aumentar luego lo pasó a un sistema de osmosis inversa perdón el mismo tanque de osmosis inversa en la parte donde continúa el agua le puso radiación UV para disminuir las bacterias y poder desinfectar y pueden ver que baja bastante a 12 acá el recuento a 22 grados Celsius sin embargo cuando esta misma agua pasaba por la turbina incluso con la UV aumentaba a 150 porque en la turbina también hay placa en las líneas en realidad del equipo dental hay placa que queda ahí quedan bacterias acumuladas y por eso aumenta y cuando lo pasó sin UV pero lo hizo con el equipo con el CDU esto disminuía el valor fue menor a 1 en unidad formadora de colonia y si vemos con todos los otros con el recuento estereotrófico en placa 37 grados Celsius de Eterichia coli pseudomonas y legionela pueden ver también los resultados y como al pasar con agua sonizada disminuye bastante o sea es prácticamente no se encuentra en ningún microorganismo hay un estudio también que se hizo el año 2002 un poco más amplio con las líneas del equipo dental pasando a agua sonizada y demuestra más o menos lo mismo que el recuento de microorganismos en las líneas dentales es básicamente inexistente cuando se utiliza agua sonizada pasando por las líneas de agua ¿qué más podemos hacer? por ejemplo podemos desinfectar las fresas dentales le echamos agua sonizada directamente a las fresas para que se desinfecten o también podemos meter el fresario entero yo tengo este recipiente de plástico en mi box y podemos meter el fresario completo con las fresas y dejarlo ahí un rato unos 10 minutos y con eso ya nos aseguramos que esto va a estar básicamente esterilizado también podemos desinfectar o esterilizar nuestras turbinas espátulas de compósito tal vez portaclam o algunos instrumentos que usualmente no esterilizamos pero que sí necesitamos que estén bastante bien desinfectados y es cosa dejarlo ahí en contacto con el agua sonizada por algunos minutos y está listo tenemos casi una esterilización y les digo casi una esterilización porque esto depende como les digo del tiempo la concentración del equipo es altísima lo que puede arrojar de hecho en los estudios que hay de desinfección con agua sonizada usualmente usan hasta 5 ppm y acá podemos usar 20 tal vez hasta 30 podemos alcanzar 30 ppm agua sonizada con este equipo entonces el tiempo se disminuye bastante con estas concentraciones ¿qué más? podemos poner un atomizador por ejemplo para también desinfectar superficies desinfectar los mesones instrumentos el mismo sillón dental la turbina o micromotor también pueden desinfectarse con esto como utilizan sus sus otros desinfectantes clásicos y también tenemos una utilidad muy importante en procedimientos clínicos para empezar el paciente se puede enjuagar con agua sonizada sin ningún inconveniente yo a mis pacientes lo hago enjuagarse dos veces por 10 segundos porque también hice algunas pruebas para hacer mediciones y después de hacerlo dos veces por 10 segundos baja bastante esto la carga bacteriana porque me sale todavía ozono activo lo he hecho con algunas pruebas ahí en caries también esto tiene utilidad ya más va esto más a la parte de ozonoterapia el tratamiento de caries periodoncia endodoncia o las aplicaciones de cirugía las juguetas con ozono por ejemplo todo esto da ventajas grandes pero para esto es importante tomar más bien un curso de ozonoterapia pero uno puede ver que las ventajas de este equipo no solamente van a limpiar las líneas del equipo dental o superficies sino que también lo podemos usar en procedimientos clínicos donde está estudiado está avalado está la declaración de Madrid por ejemplo donde hay un consenso mundial en cuanto a la generación de ozono y cómo utilizarlo en la parte de ontología y en todas las áreas de medicina en mi experiencia personal ha sido muy enriquecedor trabajar con ozono es muy marcada la diferencia en cirugía en caries por ejemplo poder detener caries con agua zonizada o ozono en gas también en alta concentración suero por ejemplo ya no necesito usar prefiero usar agua zonizada porque voy desinfectando y voy oxigenando mientras voy haciendo el procedimiento puedo también desinfectar restauraciones indirectas puedo también desinfectar la silicona los materiales de impresión también hay estudios de esto de desinspección de materiales de impresión con agua zonizada donde muestran la misma eficacia que los tradicionales pero aquí claro no estamos dejando ningún subproducto tóxico y sabemos que estamos limpiando en profundidad sobre todo si tenemos agua zonizada de manera ilimitada dejamos esto remojando y en el agua zonizada y sabemos que va a estar bien la silicona y estos materiales de impresión son resistentes al ozono entonces no va a haber ninguna alteración ahora en cuanto al equipo este tiene una pantalla también que me arroja algunos valores para que sepan me da la vida útil de la celda ozono que como les explicaba esta dura 3 años va bajando esto con el paso del tiempo y cuando ya llega a cero la pantalla va a indicar un error probablemente y les va a decir error 31 por darles un ejemplo y ese error 31 quiere decir hay que cambiar la celda ozono y ya pasaron los 3 años es un poquito más de 3 años usualmente lo que dura a este otro lado tenemos la vida útil de los filtros que hay que cambiar que pueden ser de osmosis inversa o filtro de 3 etapas acá me da la temperatura la que está saliendo el agua zonizada este es el sensor de movimiento para el encendido y abajo tiene un botón de encendido cuando yo lo enciendo con sensor de movimiento me da una concentración alta ozono pero cuando lo hago con el botón me da una muy alta que generalmente es la que se utiliza para los procedimientos clínicos la concentración más alta con la del sensor de movimiento es más que suficiente para las líneas del equipo dental ahora las especificaciones técnicas como les he explicado la concentración va de alrededor de 20 a 5 ppm esto depende igual de la calidad del agua puede ser mayor menor difícil que sea el flujo que me da es de 200 litros por hora o 3,33 litros por minuto al activar con sensor que da una concentración un poquito más baja y con el botón que es más alta me da la concentración máxima y ahí sale más lente el agua zonizada que es de 100 litros por hora o 1,66 litros por minuto el pH es neutral ahí tienen el peso y las dimensiones del equipo pero ya lo vieron más o menos instalado al lado del lavamanos para que vean las dimensiones que tiene ahora que hay que tener en cuenta también cuando nosotros instalamos estos equipos en la clínica es que necesitamos que el agua llegue lo más limpia posible no puede tener cloro no puede tener sedimentos y con esto nosotros vamos a generar agua zonizada a una concentración alta como este proceso de tener el sistema de filtración debajo del lavamanos como lo pueden ver acá dicen chuta tengo que instalar esta tremenda cosa debajo del equipo nosotros lo que estamos ofreciendo en la zona América es la instalación completa instalación de los filtros e instalación del equipo va en conjunto con un técnico y se hace todo el mismo día esto no afecta tampoco el costo del equipo el costo del valor final que tiene es con instalación incluida envío instalación incluida en sus oficinas pero lo que sí necesito que tomen en cuenta es que nosotros si tenemos más de 200 sólidos totales disueltos en el agua nuestro equipo requiere un sistema de osmosis inversa y si tiene menos podemos instalar un sistema de filtro de tres etapas como es lo que ven acá en la imagen ¿qué significa esto? nosotros en el agua de ciudad podemos hacer una medición y ver cuántos sólidos totales disueltos tiene el agua es con un aparato bastante simple entonces la medición es instantánea y esto me va a decir a mí si yo instalo el Biosur con un sistema de osmosis inversa o filtro de tres etapas el valor no cambia es exactamente el mismo pero la mantención de un sistema de filtro de tres etapas es un poco más económico en el tiempo estos filtros hay que cambiarlos cada seis meses aproximadamente tienen un valor de 30.000 pesos no es más que eso y es súper fácil cambiarlo pero es importante que sepan esto de los sólidos totales nosotros sabemos que en Santiago sí o sí hay que instalarlo con osmosis inversa yo vivo en Concepción y en Concepción no porque tenemos como 35 o 40 sólidos totales disueltos es bastante limpio el agua acá y se instala con sistema de filtros de tres etapas ahora en otras ciudades por ejemplo ustedes pueden tomar una muestra del agua una botellita me la envían acá yo mido los sólidos totales y sé con qué lo tienen que instalar en sus ciudades lo más probable es que Concepción al sur de Chile sea con un sistema de filtro de tres etapas ya para el norte lo más probable es que sea con un sistema de osmosis inversa porque el agua es más dura ya en general en cuanto a asociaciones y certificaciones de nuestros equipos tienen aprobaciones de seguridad regulatoria calidad de fábrica y pruebas de datos de zona por tercero que probablemente es lo más importante a nivel mundial tiene más de 50 patentes y certificaciones de distintas instituciones algunas de bastante prestigio por lo tanto esto no es algo nuevo esto este equipo tal cual ustedes lo vieron en mi clínica y como se lo mostré en los videos tiene 8 años este equipo así ya y este equipo se viene fabricando desde el año 90 aproximadamente de 1990 y bueno ha tenido muchos cambios en el tiempo en tamaño se ha reducido el tamaño se ha mejorado la concentración de ozono se ha mejorado la optimización también de la entrega de ozono el hecho de que ya no entregue óxido de nitrógeno también es algo que se ha ido mejorando con el tiempo y esto es lo que hace que tenga todas estas patentes y certificaciones a nivel mundial no hay otro equipo en realidad que tenga estas características en el mundo ahora les quiero mostrar compartir solamente una de las pruebas de desinfección con el equipo que se utilizó en TV ellos hacen pruebas de alta desinfección sobre todo para productos farmacéuticos entonces utilizan estándares bastante altos para poder hacer mediciones bacteriológicas y que es lo que se hizo acá se obtuvo de un generador del del generador del CDU no perdón no del CDU del Biolux que es la versión doméstica del CDU y que tiene distinta esta versión doméstica que la concentración de ozono que genera es bastante menor pero también genera agua hidrogenada que es un plus que tiene adicional el de uso doméstico en este equipo la muestra que se tomó es de 5 ppm de agua zonizada recuerden que el clínico hace hasta 20 ppm se sometieron distintos microorganismos para ver en cuánto tiempo se producía la desinfección y en el caso del Staphylococcus aureus en un minuto teníamos 99,9995 o sea logaritmo 5 de desinfección y después de 5 minutos ya podemos hablar de esterilización y posiblemente en 2 minutos también estamos casi en esterilización si lo vemos esto con Listeria por ejemplo con Staphylococcus resistente a meticilina vemos los mismos resultados a apenas 5 ppm en un minuto tenemos casi una esterilización o sea con 20 ppm ya sabemos que esto es muchísimo mejor acá con otros microorganismos con Listeria coli con Salmonella Tifi los mismos resultados en menos de un minuto 99,9998 en el caso de la Salmonella y así pueden ver también en nuestra página tenemos algunas certificaciones más no tenemos las las 59 creo que hay actualmente hay varias que están en japonés ya muchos de estos se hacen en Japón estos equipos seguían utilizando muchísimo tiempo en Japón pero están sobre todo las que están en inglés uno puede revisarlas ahí puse esta por esa razón porque está en inglés y aquí puse otro estudio más que también lo hacen con el Cerichia coli con Salmonella con Listeria y pueden ver que hay una reducción del 99,999 en la cantidad del conteo bacteriano y aquí está el equipo el Biolux que es el hermano del CDU del Biosur CDU pero este es de uso doméstico y hace menor concentración de agua sonizada y así como hacen las conexiones para hacer estas mediciones en estos centros ahora en cuanto a precio del equipo del Biosur el valor referencial que tiene en la página web es de 3 millones y medio y ese es el valor en el fondo que lo estamos vendiendo que incluye el envío e instalación completa ahora nosotros ya pedimos estos equipos acá a Chile hicimos un primer pedido y se vendieron bastante rápido y nos quedamos sin stock tenemos otra otra importación de estos equipos que ya lo están fabricando vienen en camino y todavía no están acá y por esta razón nosotros vamos a reducir el precio también para los asistentes al webinar les vamos a dar un precio especial de 3 millones 100 con instalación incluida IVA incluida con todo pero esto va a ser solamente válido hasta el 26 de junio nosotros en la página web estamos en este momento dentro de la semana va a estar activado el pago para hacerlo otra vez de WebPay se puede hacer hasta 3 cuotas sin interés y se puede hacer hasta 24 cuotas con interés el pago del equipo y así también lo pueden reservar lo más probable es que estos equipos no lleguen la primera semana de agosto eso es lo más probable posiblemente lleguen un poco antes pero no quiero dar una fecha anterior prefiero decirle a ustedes la fecha máxima que podría llegar el equipo y bueno para contacto lo pueden hacer en contacto robosonamerica.com nuestros datos son estos que están acá en esta diapositiva y bueno quiero saber si tienen alguna pregunta yo los tengo silenciados en el fondo a todos pero es para poder hacer de mejor manera el webinar pero van a ver que hay un chat en la pantalla y en ese chat pueden poner sus preguntas y yo me quedo ahora para responderlas ok así que voy a dejar de compartir esto para poder ver la pantalla aquí tenemos hola ¿cuánto dura activa el agua azonizada? muy buena pregunta el agua el agua hidrogenada lo ideal es sacarla del equipo y utilizarla en 30 minutos aproximadamente a 20 grados celsius va a disminuir va a disminuir a la mitad la concentración de agua azonizada si la sacaste a 20 ppm y la vas a tener por unos 30 minutos a 20 grados celsius después va a tener 10 ppm entonces lo ideal es por ejemplo que cambies cada dos pacientes posiblemente el agua azonizada si lo quieres usar para el sillón y para procedimientos mientras vas haciendo el procedimiento vas sacando nueva agua azonizada para poder ir utilizando y esto se ve a la alta reactividad que tiene el ozono se va rápido el ozono porque es muy reactivo está buscando a qué golpear en realidad este radical para poder para poder volver a su estado natural que es el oxígeno en el fondo por eso dura tan poco y esto pasa con todas las sustancias radicales en general no dura mucho tiempo si tú la mantienes cerrada por ejemplo embotellada dura más tiempo pero si la mantienes al aire libre dura poco entonces por eso hay que ir cambiándola cada cierto rato una hora dos horas como la concentración que te da el equipo que es 20 ppm como te digo si te da 5 ppm el agua azonizada o sea esto después de una hora y media aproximadamente yo de hecho hice una prueba en la clínica la tuve por 4 horas en un refrigerador y por 4 horas después me bajó a 6 ppm el refrigerador dura más tiempo embotellada también pero eso eso básicamente hola el hidrógeno producido es eliminado si en el equipo clínico el BiosurCDU el hidrógeno es eliminado en el equipo de uso doméstico tiene para la función de agua hidrogenada y agua ozonizada hola gusto quisiera saber cuánto tiempo dura el agua ozonizada dentro de la botella mientras la estamos usando ah bueno lo respondí recién yo lo que recomiendo es cambiarla alrededor de cada 2 horas porque si bien tú la sacas a máxima concentración que son 20 ppm y la tienes circulando ahí en el equipo a 20 ppm aunque la tengas a 5 ya es más que suficiente para poder destruir virus bacterias ya no necesitas tenerla todo el tiempo a 20 ppm o 30 o 15 gracias por la presentación hay alguna evidencia en aplicación de spray y disminución de carga bacteriana o virus en este mira en spray creo que mira tendría que revisar no estoy seguro si es que hay podría buscar de hecho ahora esta empresa tiene un un spray que tú le pones agua de la llave le apretas un botón y genera esta agua de la llave la convierte en agua ozonizada en algunos minutos en dos minutos la convierte en agua ozonizada pero es una concentración muchísimo más baja que la que genera el CDU genera creo que hasta 3.5 ppm y el CDU sacas a 20 ppm para hacer esto me imagino que tuvieron que haber hecho hartas pruebas antes y haberlo sacado al mercado así que me imagino que sí lo más probable es que el spray también tenga una buena actividad cuando yo lo he usado en spray tiene olor a agua ozonizada por lo tanto debería estar activo no es tan reactivo el ozono como que tú lo pones en la botella lo tiras en spray y ya se va el ozono no queda ¿se puede usar agua blanda producida por evaporación? si tú quisieras usar algún otro tipo de agua la verdad mira no sé a qué te refieres bien con agua blanda producida por evaporación pero este equipo va conectado a la red de agua de tu clínica mientras el agua salga más limpia más generación de ozono vas a tener y por eso es que hay que poner estos filtros de 3 etapa o de homosis inversa para que te salga con la mayor concentración posible también ahora si en tu clínica te sale de la llave agua blanda producida por evaporación si lo podría hacer sin ningún problema porque me imagino que debe ser bastante limpia si es por evaporación el agua si se embotella entonces ¿cuánto duraría? bueno a 20 ppm como te digo todo depende también de la temperatura si la mantiene a 20 grados a 20 grados celsius en unos 30 minutos se va a reducir eso a la mitad aproximadamente buenas noches ¿se puede usar esa agua ozonizada en el autoclave? la verdad es que no va a tener mucha utilidad si tú pones el agua ozonizada en el autoclave porque con el calor del autoclave el ozono se va a convertir inmediatamente en agua normal entonces por eso tú mientras más temperatura tenga te salga el agua ozonizada va a ser más reactiva pero te va a durar menos tiempo y la idea de esto del agua ozonizada también a alta concentración que tenemos es poder optimizar nuestro trabajo y poder dejar por ejemplo estos instrumentos que muchas veces no son esterilizables o por ejemplo no tenemos 8 turbinas para estar una compaciente dejarlas 2 minutos en agua ozonizada y vamos a estar prácticamente seguros que eso va a estar estéril ¿al ser altamente oxidante podría añadir las turbinas? en mi experiencia no yo llevo utilizando el Biosur agua ozonizada y he utilizado hace 4 años y con el Biosur hace 2 años y no no se me han oxidado las turbinas el acero inoxidable no le pasa absolutamente nada lo que sí hay que tener en consideración son los O-rings de los equipos en general sobre todo los equipos chinos traen O-rings de goma esos O-rings hay que pedirle al técnico que los cambie por Bitón el Bitón es un material ellos lo conocen es un material de mejor calidad para los O-rings y es resistente al ozono Paulina para limpiar superficies de mesones y pisos una vez que pulverice el agua ¿cuánto rato queda activo mientras limpiamos? la verdad es que reacciona inmediatamente depende de qué tan sucio está el suelo cuántas moléculas hayan para reaccionar y por eso también es importante en boca por ejemplo si nosotros vamos a poner el agua ozonizada para la turbina para la jeringa triple que el paciente antes se enjuague con agua ozonizada antes de atenderlo dos veces por 10 segundos con eso es suficiente y de esa forma vamos a reducir bastante la carga bacteriana en boca y vamos a optimizar el spray que sale de la turbina o de la jeringa triple hola ¿el equipo puede generar gas ozono como para hacer aceite ozonizado por ejemplo? no no genera gas ozono por lo menos este modelo posiblemente en un futuro vamos a tener uno que saque agua ozonizada altamente pura y ozono en gas pero este en particular no para hacer aceite ozonizado puedes usar un equipo de ozono en gas que puede ser industrial lo importante es que uses un oxígeno de muy buena calidad para que no te salga contaminado ese aceite ozonizado con óxidos de nitrógeno ¿cuántos minutos se demora el equipo en la producción de agua ozonizada? cero no tienes que esperar nada aprietas el botón como mostré en los videos y sale inmediatamente el agua ozonizada a alta concentración y esa es la gracia que tiene esta tecnología de electrólisis indirecta aprietas el botón y sale inmediatamente el agua ozonizada ahora si yo mantengo el agua ozonizada corriendo por 5 minutos va a bajar de su máxima concentración al mínimo en 5 minutos o sea va a bajar tal vez de 20 ppm a 5 o 3 ppm ya al final va a ir dando los 3 ppm y después se va a ir recuperando en unos 8 minutos aproximadamente se recupera de nuevo el ciclo y de nuevo sacas a los 20 ppm pero como te digo la sacas instantánea y de manera ilimitada puede estar sacando agua ozonizada ahora obviamente este equipo es para un uso clínico para 1 box a 4 box posiblemente no es un equipo industrial que puedas tener todo el día encendido andando sacando agua ozonizada eso hay que tenerlo en consideración si no la celda de ozono te va a durar mucho menos tiempo doctor González ¿cuál es la equivalencia de ppm a milígramos de ozono en agua? ppm es exactamente igual a microgramos por ml en agua ozonizada no así en gas Augusto yo creo que Enrique Javier está preguntando por la reducción de la carga visual en el spray o aerosol que se producen durante la tensión odontológica por ejemplo ultrasonido efectivamente efectivamente cuando usas el ultrasonido y sale efectivamente el agua ozonizada el ultrasonido con estos movimientos va rompiendo el agua ozonizada y si esto lo va sacando la molécula de ozono en el fondo de donde está contenido en el agua al salir ahí en el spray pero esa cantidad ese ese gas que pueda salir de ahí es ínfimo en la salud no sé si respondo a tu pregunta pero sí lo más probable es que salga menos concentrado que a los 20 ppm que es la cantidad inicial saludos Augusto ¿cuál es el costo de los filtros de osmosis inversa y el otro filtro que duraba 3 años? a ver los filtros de osmosis inversa nosotros eso no lo vendemos hay empresas acá en Chile que se dedican a eso y son los que nosotros les compramos los sistemas y se los instalamos a ustedes pero cuesta alrededor de 40.000 pesos hacer los cambios de filtro que deberían hacerse como cada 6 meses depende como te digo de qué tan sucia sea el agua de tu ciudad o también si tienes tu clínica en un edificio en una casa generalmente en los edificios por ejemplo se ensucia mucho más rápido el agua y uno puede mirar los filtros hay algunos que son los de sedimentos se pueden ver que están más sucios y es ideal cambiarlo un poco antes si puedes y el otro filtro que dura 3 años bueno más que un filtro el que se cambia cada 3 años es la celda de ozono que ya se agota después de estos 3 años eso cuesta alrededor de 350.000 pesos es un aprox ya porque de aquí a 3 años más va a cambiar el valor ¿hasta cuántos ppm es seguro beber el agua? mira yo le he tomado en la máxima concentración el agua en 20 ppm y me llega a picar un poco la garganta en 20 ppm pero yo te digo tomando en un vaso ya tomando en un vaso unos 300-400 cc de un viaje pero cuando lo he utilizado con pacientes en spray no la sienten no se dan ni cuenta sienten un gustito a veces un poquito raro muy pocos pacientes me han dicho oye el agua tiene algo porque sienten un gusto un poco extraño al agua sonizada pero son pocos los que perciben eso pero como te digo la seguridad yo tomo todos los días agua sonizada 600 cc y lo combino con hidrogenada y te aseguro que he tenido bastantes beneficios en mi salud emite ruido extra y es seguro respecto a los aerosoles no no emite ruido el equipo no lo vas a escuchar hace un bip cuando tú sacas el agua sonizada y es como agua corriendo nomás lo que suena cada cierto tiempo una vez al día o dos veces al día generalmente hace una autolimpieza el equipo y se escucha como agua corriendo nada más que eso pero no en ruido no absolutamente nada no tiene nada que ver con un compresor por ejemplo de los que tenemos en la clínica y emite aerosoles no no emite aerosoles de hecho una de las certificaciones que tiene dentro de las cerca de 60 que tiene el equipo es eso que no emite aerosoles por lo que no contamina y es sumamente seguro Andrea Tapia y en relación al equipo doméstico ¿cuál es la concentración de ozono que se logra y los valores aproximados? mira yo en mi casa le he medido hasta 8 ppm de agua sonizada al equipo de uso doméstico los valores los puedes ver en la página o también los puedes ver con los vendedores es más económico si el equipo de agua no te quiero dar un valor por acá porque en realidad estamos con algunos valores promocionales como de aquí hasta la próxima semana y en realidad es mejor verlo directo con contacto a RoboZonoamérica o verlo con algún vendedor en equipos antiguos que no tienen la botella se puede instalar Juan Carlos Ramírez mira Juan Carlos si tú quieres hacer la conexión de que tu turbina y tu jeringa triple tenga agua sonizada tienes que hacerlo a través de una botella le puedes pedir a un técnico que te hagas instalación porque se puede cambiar en la clínica nosotros teníamos un equipo que era diferente y se hizo el cambio el técnico lo pudo hacer pero si tienes todas las otras utilidades porque recuerda que el Biosurf tú no lo instalas a tu sillón dental lo instalas al lavamanos y de ahí del lavamanos del lado del lavamanos en el fondo es donde sacas el agua sonizada para los que llegaron más tarde voy a retroceder un poco después el powerpoint para que vean el equipo en realidad cómo funciona en estos videos cortitos de 5 segundos perdón carga viral era la palabra Augusto dice más la pregunta ¿cuánto reducirá la carga viral de aerosoles producidos durante la tensión odontológica al usar agua sonizada en la turbina y el ultrasonido? ¿cuánto disminuirá el riesgo en transmisión viral al usarlo de esa manera? mira la verdad te engrupiría si te dijera cuánto cuánto vas a bajar la carga viral pero yo lo único que te puedo asegurar 100% es que con el agua sonizada vas a reducir la carga viral más que con ninguna otra sustancia porque es la sustancia más rápida más reactiva y con más alto potencial oxidante que hay es mucho más rápido por ejemplo que el ácido hipocloroso que se puede hacer con agua electronizada o con el agua activada por plasma que tiene un potencial si no me equivoco de alrededor de 1500 milivolts el agua sonizada tiene 2070 y esa diferencia de 500 es bastante en realidad en potencial oxidante pero como te digo te mentiría si te digo cuánto se disminuye la carga viral estudios de eso no sean estos probablemente se estén haciendo en este momento yo apenas los tenga por supuesto que voy tratando de subir toda la información que pueda sobre todo respecto a nosotros pero como te digo creo que no hay nada más rápido o sea no es que crea no hay nada más rápido en desinfección que el agua sonizada Paulina Cabrera ¿puedes reemplazar los desinfectantes enzimáticos por el ozono en el ultrasonido? yo la verdad desinfecto todo con agua sonizada no utilizo desinfectantes enzimáticos y esto es porque sé que la concentración del equipo es altísima es muy alta y los estudios como te digo que se hacen con agua sonizada lo hacen con concentraciones mucho más bajas lo hacen con poco tiempo y demuestran que tiene una eficacia importante entonces por esto yo utilizo el agua sonizada básicamente para desinfección quiero volver atrás en la presentación para mostrar los videos a quienes no lo han visto acá está el equipo al lado de la mano y así es como queda en realidad está liberando agua sonizada este es un video para que lo des desde una perspectiva más amplia como está el equipo no sé si pueden escuchar el sonido pero se escucha solamente el agua correr ahí y ahí es como se activa con el sensor de movimiento para lavar las manos en este caso es bastante amigable el uso del equipo en realidad es muy sencillo solamente los dos botones y problemas nadados yo como les digo lo tengo hace dos años aproximadamente el clínico el de mi casa lo tengo hace hace más tiempo y no he mandado absolutamente ningún problema los equipos y por esta razón es que ahora ya decidimos traerlo a Chile venderlo acá ya lo ha ocupado bastante el equipo en Estados Unidos ya hace dos años más o menos se empezó a vender y se ha vendido bastante el equipo ya pero eso básicamente no sé si tienen alguna otra pregunta creo que no me quedan más por responder a ver aquí creo que hay una más Arturo utiliza sensor sensor de ozono en el box donde está la máquina para controlar cuánto ozono en gas se está liberando olvídate no hace gas no genera ozono en gas lo que hace es romper la molécula de H2O y de ahí directamente hace el agua ozonizada es un sistema diferente al de corona descarga es un sistema de electrólisis es un sistema único como te digo que no hay en otra parte del mundo no sé si ahí respondo tu pregunta cuando me preguntas al gas liberado excelente super bueno colegas no sé si alguien tiene alguna otra pregunta porque ahí respondí todas espero haber sido lo suficientemente claro con la información y si no me pueden contactar en nuestro sitio web tenemos ahí teléfono de contacto está el correo electrónico pero para que revisen esto como les digo sobre todo en estos tiempos yo creo que es el equipo más útil que puede haber para disminuir la infección la infección o la contaminación cruzada en realidad en un box dental no solamente ahora por esto del COVID le pueden dar muchísima utilidad también en la parte clínica después si se empiezan a meter un poco más en la parte de ozonoterapia y les aseguro que se van a reenamorar de la odontología cuando empiecen a utilizar el ozono así que les quiero agradecer por su tiempo por su disponibilidad y bueno estoy a su servicio para cualquier pregunta adicional que ustedes tengan en el futuro así que doy por concluida este webinar y muchísimas gracias por su atención gracias gracias